Siempre que viene Sara Hoche es porque se acerca el Festival de Cine de Guanajuato, o ya terminó y hay que valorar lo que se aporta, que este festival siempre ha sido importante desde que inició la vida cultural de Guanajuato, pero llega a 20 años, es un joven millennial el GIF. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, gracias por la invitación y pues siempre es muy rico venir a charlar y hablar de cine. Y de otras cosas que se nos ocurre. Y otras cosas, lo que se te ocurre. Pero sí, sí, el día de hoy tuvimos una red de prensa aquí en León, en el centro. Estamos platicando con los medios todos los planes que tenemos para celebrar los 20 años de Festival de Cine de Guanajuato. Estuvimos informando sobre los seis proyectos de documental, que es nuestro proyecto de identidad y pertenencia, donde producimos seis documentales, seis historias de Guanajuato contado por los jóvenes. De Guanajuato, estas películas, como tú bien sabes, ya han tenido mucho éxito a nivel internacional. Están en festivales por todo el mundo hoy. Tienes ocho años con identidad y pertenencia. Así es, qué rápido, ¿no? Digo, a mí se me hace que bueno. Pues así se nos va la vida. Bueno, ya se acabó enero, yo decía hace rato. A ver, Sara, pero el éxito es doble. O sea, el éxito es los buenos productos cinematográficos que han sido apreciados en esta competida escena mundial del cine. Pero la otra es el entusiasmo que se está despertando entre los jóvenes por hacer cine. Que nunca nos imaginamos que estuviera al alcance. Sí, hablamos de esto hoy en la mañana, de que si realmente existe una cultura cinematográfica guanajuatense, si hay una manufactura guanajuatense, que hace diez, quince años se pensaba imposible que pudiéramos tener... No, cuando mucho ser la locación de una película de santo contra las momias y párale y contar. Exacto, y los propios rectores y directores de las universidades hablaban de lo que proyectos como identidad y pertenencia ha forzado a las universidades adquirir equipo, tallerear también sus chavos que están estudiando, no sé. Hay de todo carreras en estos equipos, pero la mayoría son comunicación, hay diseño digital, diseño gráfico, escritores, hay abogados. Ah, bueno, el otro día conocimos a una chica socióloga que quiere hacer un proyecto de cine de un caso importante, ¿no? Pero ve que no pensó en escribir un libro, no pensó, dijo, voy a hacer un corto, como una herramienta. La cámara ha tomado lugar, en cierta instancia, a la pluma, en esta generación joven, y pues no tan joven, yo creo que llevamos 20 años, ¿no? Este, ya agarrando la cámara. Este, lo que hemos hablado también es, no pretendemos que de este proyecto vamos a ir 100 documentalistas cada año, pero esa preparación, son muchos talleres, son talleres a partir de hoy hasta julio, sus fines de semana ya son nuestros, y es un trabajo muy intensivo, donde ellos creen la habilidad de contar una historia por medio de su cámara, hasta por medio de su iPhone, y comunicar lo que quieren comunicar ante el mundo, le das voz. Y en un país donde sienten atadados de manos, donde están enfrentando el futuro como adulto y demás, eso les da herramientas, les da seguridad, el hacer tu peli, filmarlo, editarlo, presentarlo en una plataforma internacional, de viajar como embajadores de México, esa responsabilidad, porque no nomás te entrevistan sobre tu peli, y te entrevistan sobre tu país, este, sobre las tradiciones, sobre sus inquietudes, sobre sus miedos. ¿Cómo has visto a estos chicos que han ganado y que tú los has llevado a cáncer? Los he visto. Los he visto. ¿Cómo salen y cómo regresan? Totalmente distintos. Digo, hay grupos que llegan y no te ven en los ojos, los chavos, este, no saben comunicarse en sus ideas, este, terminen el proceso y se van con su película a viajar por el mundo y regresan. Son otros, son otros totalmente. ¿Y han seguido? Unos vienen de comunidades y demás. Claro, ese del carbón. Estamos en contacto con todos. Ya que son profesores o están trabajando en el banco o son abogados o... Están y siguen siendo parte de la familia GIF, siguen muy acercos. Hoy en la red de prensa llegaron graduados de identidad y pertenencia que ya trabajan para un medio o simple y seriamente querían saber qué proyectos siguen, ¿no? Extrañan. No estar ahí. Y hay universidades que cuando empezamos nos mandaban el liste de equipo con lo que tenía la universidad y era como cables y un VHS y nada. No había herramientas para esos chavos. Entonces, estas universidades han ido adquiriendo el equipo necesario para tener películas competitivas a nivel mundial. Han creado proyectos académicos donde impulsan desde el segundo semestre. El quehacerse en un tráfico. Y como mencionó hoy un rector, gracias a estos empujos, a esas plataformas, a esos espacios, nos ha forzado de alguna manera a ampliar lo que era la base educativa en la cuestión audiovisual. Es una gran retroalimentación. Entonces, te deben empezar a llegar trabajos todavía de mejor calidad. Así ha venido ocurriendo, ¿no? Así, no. Pero, claro, del primer año del festival a 20 años del festival, del décimo festival a esta, la calidad cenotráfica es otra en el estado. Es altamente competitivo. Pero es una industria, Sara, porque ahora tenemos empresas internacionales que quieren que les hagan un video de capacitación o un video de institucional. Y ahora hay gente que lo puede hacer sin ir más lejos aquí en León, en Irapuato, en Chalamán. Exacto. Y ya ahora, hoy en día, todo es digital. Tú lo sabes bien, ¿no? Este, habrá quien te dijo que qué loco estás en una plataforma digital, ¿no? Sí, sí, sí. Que te lo siguen diciendo. No sé, pero... Oye, a menos, por fortuna. Pero cada empresa necesita sus redes y no vamos a ver algo mal hecho. Ya tenemos el acceso a la imagen internacional, ¿no? Entonces, hay una competitividad de toda imagen para tu tweet, para tu Facebook, para tus GIFs que vas subiendo. Y las empresas necesitan apoyo en esas herramientas. Entonces, todas esas generaciones que llevan una educación cenotráfico que es la más alta que puedes tener. Bueno, y este es solo un subproducto del Festival de Cine de Guanajuato. Digamos, importante y lo que sea, porque ha habido otros muchos. Hay muchos. En los 20 años, ¿qué vas a hacer? Pues, vamos a echar la casa por la ventana. Vamos a celebrar mucho. Será tu casa, porque la del gobierno del Estado, con la austeridad que hay. Hay prestadores, servicios, hoteleros y restauranteros que sí suman. Y sí, por la fiesta no hay problema. Hay muchos patrocinadores de alcohol y cerveza. Entonces, la celebración sí hay. Fíjate que para celebrar los 20 años fue una experiencia de reflexión y retroalimentación muy importante. Empezamos a revisar todas las aportaciones, ¿no? Todas las innovaciones que el festival ha aportado en una plataforma nacional y internacional. Y sacamos unos 35, 40 fuertes. Y de ahí tuvimos que bajarlo a 20, porque desde antes habíamos decidido 20, 20, como la visión perfecta, ¿no? Entonces, bajarnos a 20 fue una tarea difícil. Entonces, empezamos a consultar con escritores, críticos de cine, gente del ámbito cinematográfico, para que nos dijera como que de estos 35, 40, ¿cuáles creen ustedes que son los 20 más importantes? Y tuvimos que tomar algunos y hacerlos dos en uno, para que todo el mundo consideró que era muy importante. Pero ese reto de alimentación nos da un orgullo muy grande. Tú haces la tarea todos los días. O también con gente que no es exactamente el equipo, pero que es cercana, en esta reflexión. No, lo hicimos con los que son, los que están en el consejo, los que son como parte del festival, pero en un ámbito nacional importante. Luego nos fuimos con ciertas personas que escriben sobre cuestiones trascendientes en el ámbito cinematográfico, escriben históricamente sobre el cine mexicano, cine internacional, para que ellos nos ayudara. Porque a veces creemos nosotros que una cosa es más importante, la otra. Y bueno, en el caso nuestro, te vas trabajando todos los días y no haces cuentas de lo que has hecho. Entonces, ya cuando sientes realmente... Es tu biografía que la escriban otros. Tú tienes que vivir. Exacto. Tenemos demasiada chamba para hacer esto. Pero ya cuando vimos los 20, y pues hoy platicamos los 20, aquí los traigo. Porque yo creo que de los primeros abrimos al cine, descentralizamos el cine, creamos una plataforma sin costo incluyente que no existía en el cine mexicano. Aceptamos todos los formatos que permitió a mucho más gente hacer cine, porque ¿cuántas cámaras de 35 milímetros había? Y no nada más pudiste hacer tu película en otro formato, pero pudiste presentarlo en otro formato. Que fuimos muy criticados. ¿Cómo es posible? Son aficionados. Qué informales. El cine es el 35 milímetros, el 16, y párale de contar. Sí, pero nadie tiene una cámara de 35 milímetros. En Guanajuato no tenemos una cámara de 35 milímetros. Y mucho del país tampoco. Entonces ese cambiar formato abrió la puerta a mucho más gente. Sí, somos los creadores. Y has tenido grandes productos fílmicos abriéndote así, ¿no? Claro. O sea, las ideas, la forma de narrar, los guiones están ahí independientemente de lo técnico. Te da mucho más libertad filmar. Ahora lo conocemos como digital. Este, pero era muy costoso filmar en 35 tus cámaras, montar todo. Tardaba mucho tiempo. Y los costos bajaron mucho en usar digital. Y podías no iluminar todo para que la foto se tomara, ¿no? Y eso dio la oportunidad mucho más. Y la calidad de películas, pues, todos están de acuerdo que el boom de cortometraje en México lo hizo GIF. Surge con GIF. Y a raíz de esto abrimos los espacios. Porque además inicias así como un festival de corto. Así es. Pues que nadie estaba haciendo largo. No había largo. Es en 97 que empezamos a desarrollar el proyecto. Y pues habíamos tenido unas devaluaciones más importantes de la historia de México. Cerró el Banco de Cieno de Tráfico Mexicana. La cultura es el primero de irse, ¿no? Entonces, pues, sin época. Y ya tenía años malos. Estamos en otro ciclo, parecido. Y ya subimos, pero mucho tiene que ver con abrir las puertas a todo México, abrir a todos los formatos, tener el boom de corto, crear espacios de coproducción y de buscar fondos extranjeros para producir en México, que nunca se había hecho. Digo, es imposible pensar que nunca se había hecho, pero nunca se había hecho. No obstante que hubo una época del cine. Y hubo un pitching market. Hubo momentos donde GIF producía más cine que IMCINE. Y de otras instituciones tradicionalmente a la producción cinematográfica y la distribución cinematográfica. Hasta que ya la presión de tanto cortometrajista surge la necesidad de crear fondos como FOPROCINE, FIDECINE, 226. Quizás más amplio, pero ustedes fueron muy importantes en eso, ¿no? Había otras gentes peleando también por los fondos. Sí. Y surgieron otros festivales de cine en México a partir de ustedes. Sí. Sara. Como 80. Creo que soy madrina de 50 festivales. Unos ya no están y otros sí están. Pero qué bueno, ¿no? Sí, es muy bonito. No somos muy celosos del proyecto. Hablamos hoy de que cuando empezamos el pitching market me habló Guadalajara y me dijo, te vamos a copiar, pide la letra de tu pitching market. Dije, pues qué bueno que me avisas y que otros nada más roben el proyecto, ¿no? Y trabajamos a la mano con Guadalajara porque nos interesaba que dos regiones se fortaleciera en el apoyo a la producción cinematográfica. Y luego abren otros festivales como Cabo, como Riviera Maya, con fondos también para producir cine. Y esto nada más fortalece el cine mexicano y todos los mexicanos. ¿Cómo te afecta esta situación económica actual? ¿Vas a reducir tu apoyo? ¿Vas a racionalizarlo? Tengo el mismo apoyo que el año pasado. No tuve recortes en la federación donde todo el mundo tuvo recortes. El GIF no tuvo recortes. Este, sí tuvimos recortes del 60% el año pasado y estábamos todos tirados el año pasado. Decimos el festival, sí la reducimos en ciertas áreas. Descartamos cosas que tal vez no eran trascendientes y nos enfocáramos en trascender. Una de las gran aportaciones al cine actual es la nueva tecnología que Guanajuato ha sido líder, absoluto, en ese proyecto. Tuvimos la primera sala de realidad virtual y este año producimos los primeros tres películas mexicanas en realidad virtual. Entonces quitamos ciertas cosas que sí han sido importantes en el pasado, pero cuando había un recorte presupuestal, pues fuimos a la apuesta de lo que siempre ha hecho Guanajuato Fuerte. Y ese apuesto a lo nuevo. Ya tienes aquí la selección oficial del octavo concurso de identidad y pertenencia. Estaba viendo, son seis trabajos. Son tres películas que vamos a producir. Las historias pasan en Salamanca, Valle de Santiago, León, Celaya. Qué padre, ¿no? En diferentes comunidades, está por todo el estado. ¿San Miguel leyende, no? ¿San Miguel no hay proyectos? ¿Qué historias hay en San Miguel? Hay muchas. Esta fue la transición. No, no, no. Sigue hablando de cine, ¿no? Ok. Sí, y fíjate que si revisamos las universidades que están participando este año, como es la Universidad de Guanajuato, particularmente el Campus Aeropuerto Salamanca, que sí tiene un muy fuerte brazo de diseño digital, que sí son, este, hay un grupo de jóvenes creativos del estado muy importante en esta escuela. Está la Universidad Tecnológica del Sur Este de Guanajuato, la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, que está aquí en León, Universidad de Ibero, la Universidad de Celaya y la Salle. El Ibero y la Salle ya no fallan. Creo que recibimos seis proyectos de ambos universidades, donde la universidad en sí tiene el currículum, casi sin un tráfico, y un pre-proyecto para preparar los proyectos que puedan estar en el festival. Y aunque cada año es de nuestro interés encontrar nuevas oportunidades, nuevos equipos. Los equipos del Ibero de la Salle son nuevos. Voy a decir una cosa que va a ser muy polémica, Sara, y que a lo mejor muchos no van a reclamar, pero lo que tú has logrado no lo ha logrado el Festival Cervantino. El Festival Cervantino no ha logrado arraigar localmente con los artistas locales. Ahí les da una barmizadita y invita a unos cuantos, pero no esto donde ya llegan ellos solos a la Universidad Tecnológica del Sur Este de Guanajuato, pues supongo que no fueron a invitarla. Ellos vieron, se animaron y están aquí, ¿no? Pues digo, amo el Festival Cervantino, por supuesto. Y somos muy diferentes. Pero no son guanajuatenses. La cultura se arraiga cuando logra producir esto, ¿no? Es una cuestión nacional, es una organización desde la Ciudad de México y aunque ha habido no pleitos, pero iniciativas para que hay grupos de teatro guanajuato, que segura espacios para Guanajuato en el Cervantino. Es como que, ahí te los voy a dar, pero no hay un mecanismo, no hay un engine. Atrás de ellos, buscando. Por las razones que haya sido, y no estamos culpando a nadie, pero sí, esto te da otro arraigo, muy diferente. Es que estuvieran trabajando todo el año para participar, con muy buen nivel además. No, 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 este... Que les hacen un ladito y los mandan a un foro... Exacto. Marginal. Pero bueno, no nos metamos en esos días. Porque a lo mejor, yo creo que muchas veces el éxito de los eventos es la gente que está atrás de ellos, en cuanto el amor por su comunidad. Y querer hacer algo para Guanajuato, que siempre ha sido nuestro interés. Se puede decir, pues no hay nada más extranjero que una extranjera, ¿verdad? Pero creo que sí hay un gran respeto. Uno de los primeros cargos de la actual Secretaría de Cultura fue directora del Festival Cervatino, Maraki, Ana Cristina García Cepeda. Ojalá eso sirva de algo. Bueno, vamos a otros temas. Platícame, y eso lo dije yo, no lo dijiste tú, por favor. La parte de exhibición, y bueno, tus invitados y tus fechas también, ¿no? Sí. Las fechas este año son del 21 al 30 de julio. Cinco días a Miguel, cinco días a Guanajuato. Ahorita estamos revisando todos los sedes, estamos trabajando a la mano con Cultura, y el municipio, y la Universidad de Guanajuato para Guanajuato. Parece que el teatro principal está en obra, entonces estamos buscando... El Auditorio del Estado ya definitivamente no. ¿Te siguen cobrando la renta? No es la lana. Aunque ahorita cuando hay menos lana, pues es muy costoso, condicional el Auditorio del Estado. Es muy, muy costoso. Mejor que esté ahí solo a usarlo para este tipo de eventos. Parece que sí. Pero lo que, para nosotros, mover todo el festival al Centro Histórico fue un cierto, porque hay tanto tráfico que era imposible ir al Auditorio y regresar y ir a venir. Entonces, teniendo todo en el Centro Histórico, te permite ir a todo. Y correr y salir de una conferencia, meterte en una peli, ir a comer, porque estabas allá arriba. Y hasta para comer. Lo que pasaba es, bajaban a comer y dicen, ay, me voy a la película de cinco, pero está tan bonito el Centro Histórico, y estoy en mi capuchino, y voy a estar a la hora y media para regresar al Auditorio, entonces mejor me quedo aquí toda la tarde. Entonces, pues, es mejor darles una oferta cinematográfica en el centro para que se quede. Y bueno, San Miguel caminas a todos lados, entonces, pues, no hay, en San Miguel no hay bronca, llegas a todo. Y un poco Guanajuato asumió ese rol, el de San Miguel. ¿Y a quién vas a invitar? Pues, Canadá es el país invitado. Hay muchas sorpresas. Estamos, pues, en enero siempre es el mes ya, acercar a todos los invitados internacionales, hablar con los directores. ¿Debería estar a Michael Moore, que ahorita es un personajazo, además, por su oposición constante? Sí, de Estados Unidos. A Trump. Sí, teniendo a Canadá como país invitado y en las cuestiones trilaterales, como lo que es el Tratado de Libre Comercio, y cómo el tratado ha afectado al cine mexicano y no al favor, totalmente lo contrario, pues, nos da una lucecita de esperanza de poder sacar la destrucción del cine mexicano del Tratado de Libre Comercio, porque diferente a Estados Unidos, no ha sido una industria, ha sido una expresión artística, no ha habido salas, no ha habido espacios para el cine mexicano. Entonces, salir de esto... Regresa antes del 21 de julio para que me platiques más detalles, ya empezando un poquito. Claro que sí, yo encantado. Porque te quiero preguntar algo y ya nos queda el tiempo muy exacto. ¿Subiste a tu Facebook las fotos de la manifestación del sábado de la comunidad americana? ¿Podemos buscar el Facebook de Sarah Koch? Y están los letreros de mis nietos. Porque voy a hablar de lo que pasó en San Miguel de Allende el sábado, que no tiene que ver, no directamente con las otras cuestiones de San Miguel de Allende, sino la comunidad norteamericana se movilizó al llamado que hubo en diversas ciudades del mundo, sobre todo promovido por organizaciones de mujeres. Correcto. Para mostrarle el músculo, contrastar una propuesta de paz contra el discurso beligerante del nuevo presidente norteamericano, Donald Trump, y además del discurso misógino que en la campaña explotó muchas veces. Y cada día está poniendo peor. Y me decías, Sarah, 1.500 personas, la mayor parte de ellos de la comunidad norteamericana, hombres y mujeres, salieron a marchar en San Miguel de Allende, a dar una vuelta ahí al parque. Sí, si no lo pudimos ser en el centro porque era el día de Allende. Y había un relajo con otros temas, el tema de... Pues sí, pero sí estamos celebrando Allende, había aviones, había desfile, había todo. Entonces quedamos en el parque de San Miguel, que es amplio y se empezaba la marcha en un círculo. Yo esperé hasta el final y no llegué a marchar porque ya el principio de la cola llegó, cuando nosotros íbamos a salir, entonces todos regresamos. ¿Habías visto tú eso? ¿Una movilización de la comunidad? Nunca. Nunca. Y vaya que la comunidad extranjera es muy participativa y aunque la ley no les permita tener una presencia política, están los gringos marchando cada vez que hay. No puede estar en una presencia política de lo que pasa en su país, ¿no? Sí, bueno, en este caso, esta marcha sí fue anti-Trump, por supuesto, la mayoría de los carteles eran en contra de Trump. Sí, no se cansa muy de ver muy bien, pero ese fila va hasta atrás y da toda la vuelta del parque. Y nosotros por estar cubriendo lo que pasaba en el centro, donde la gente... Lo bueno estaba acá. La otra protesta por el tema de Antonio y sus hijos, no cubrimos esto. Sí, pues llevábamos una placarta, le llevaba mi nieto de dos años, de que si usted construye el muro, mi generación lo va a tirar. Muy bien. Y el otro chiquito que tiene apenas meses, su cartel dice, voy llegando, ¿qué está pasando? Era importante decir esto, aproveché la presencia de Sara para comentar que San Miguel Allende se unió el sábado a esas marchas que en Washington reunió medio millón de personas. Así es. Aproximadamente en Los Ángeles también fue notable y en Chicago y en muchos otros lugares. Y dicen que medio millón es como un conteo hasta abajo. Ya están con profesionales tratando de contar lo más exacto posible en todas las ciudades del mundo. ¿Cuánto fue? Son millones. Ya dicen que sí es la marcha más grande de la historia del mundo. Y bueno, San Miguel Allende no estuvo ausente de eso. No, solo atrás. Yo vi fotos de Amigas de León que salieron a un punto, 10 amigas. Hay del pueblo donde yo soy, en Estados Unidos, que es totalmente rojo este estado. Y se paró tres personas en frente del courthouse, la presencia municipal, dos hombres y una mujer con sus placardes. Digo, hubo manifestaciones, aunque fueran chiquitos, que son más valiosos porque es más fácil marchar con mil que ser los únicos tres en tu pueblo parados en la esquina. ¿No? Está muy difícil eso. Bueno, San Miguel Allende no fue el caso, fue muy nutrida y habría que dejar constancia. Bueno, la próxima vez no tocamos política, tocamos solo cine, pero esto era importante decirte. Gracias. ¿Te parece? Sí, pues fue... Por eso decíamos que estaban pasando... Fue importante como mujer, primero y luego muy preocupada por las condiciones de Estados Unidos y cómo puede afectar a México. También historias que se pueden contar en cine. Por supuesto. ¿No? Sí, tiempos difíciles, son años de cine muy nutridos. Dijo Donald Trump que Meryl Streep era una actriz muy sobrevalorada. Sí, porque él es un fregóncísimo. Sara, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a tenerte aquí y seguimos platicando del Festival de Cine, bueno, pues que cumple 20 años en Guanajuato. Gracias. Dejando una huella muy, muy importante, como todos lo sabemos. Vamos a una pausa, intentamos de nuevo con la exgobernadora Ivonne Ortega, que hace rato no nos contestaba el teléfono a ver si ya se puede. Regreso. Gracias.